Bueno, les cuento, hoy viernes a partir de las 20 horas tenemos una fonda solidaria que es para poder recaudar fondos para arreglar un techo que tenemos acá al aula de la biblioteca infantil que bueno, cuando llueve se termina inundando por el mismo tema que el techo hay que repararlo sí o sí así que tuvimos la idea de hacer esta actividad para poder juntar fondos va a haber cerveza artesanal tirada, pizza artesanal de diferentes sabores, gustos, pizza gourmet van a ser todas y a un precio más que económico porque solamente 100 pesos la entrada y la entrada incluye consumición de un cuarto de pizza artesanal y un balón de cerveza después va a haber sorteos, cosas que nos donó la gente solidariamente para poder sortear y también Canto Libre que va a ser también una parte de diversión, lecturas, varias cosas interesantes que se comparten cuando nos reunimos ¿Horario aproximadamente? A partir de las 20 empezamos, a partir de las 20 y bueno, mañana tenemos la venta de pizzas por pedido así que pueden pedirnos al 493 1183 nos encargan la pizza para mañana, la podemos tener si se llegan a agotar las pizzas, bueno, les avisamos, nos llaman, les decimos bueno, las pizzas están agotadas, esperemos que se agoten enseguida Sabemos que la gente siempre es solidaria, está con ustedes, colabora y más si se trata de este espacio, ¿no? que tiene esta dificultad Sí, sí, tenemos ahora el tiempo de las lluvias se viene bastante agua en un cien y demás y bueno, los chicos tienen que estar en un lugar cómodo aparte ahora que se vienen las vacaciones y demás es un espacio también de contención para las familias y para todos los niños del barrio